Señor Snow, después de todo lo que ha visto afuera en el mundo, ¿para qué son los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos. Esos tributos no tienen elección. Su trabajo es convertir a estos niños en espectáculo, no en sobrevivientes. ¡Estamos en vivo! Sonrían, para eso tenemos los dientes. Imagina que el que sacaran fuera tu nombre. Solo quiero saber que aún le importo a alguien, que aún soy valiosa. Bienvenida a la capital. ¿Tú no deberías estar aquí? No debería, pero soy tu mentor. ¿Un rebelde? Voy a sacarte de aquí. ¿Quieres proteger a la gente? Es esencial aceptar lo que son los seres humanos. ¡Fueran asesinos! Y lo que se requiere para controlarlos. Déjanos verte usar ese famoso encanto tuyo. Pareces un buen hombre, Coriolanus, ¿no? He visto lo que la guerra le hace a la gente. ¿Sientes el terror de volverte a la presa? ¿Ves que tan rápido nos volvemos depredadores? Quiero que mis enemigos vean un arco iris de destrucción. Devorándose el mundo. ¡Son unos monstruos! ¡Todos ustedes! Buena suerte con ese pajarito cantor. ¿Dónde está? Es un misterio. Y los misterios pueden volver a las personas locas. Señor Snow, le preguntaré una última vez. ¿Para qué son los juegos del hambre? Es la cosa que más amamos. La que nos destruye.